Pero ahora, sobre todo para aquellas personas que dicen, ah, es que solo hablas de la iglesia católica y tal. No, señores, ya sabéis que eso no es cierto. Cualquier persona que ha seguido todo lo que hemos presentado hasta ahora sabe que denunciamos lo que hace la iglesia católica, denunciamos lo que hace el protestantismo apóstata, que se ha apartado de la verdad, denunciamos las sociedades secretas, denunciamos muchas cosas, pero también denunciamos, y así debe ser porque la Biblia nos lo dice, al pretendido pueblo de Dios, que debería serlo aún ahora, pero que cada vez lo es menos. Y hay que denunciar los pecados de la casa del pueblo de Dios. Claro que sí. Ese es el mensaje también del cuarto ángel de Apocalipsis 18. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? La iglesia adventista. Y una vez más, hemos de aportar datos vergonzosos, tristes, deplorables, y que muchos de sus miembros desconocen, porque si los conocieran, quizás empezarían a tomar medidas en sus vidas también. Y les dirían a sus dirigentes que qué están haciendo. Pero algunos dicen, bueno, esto no nos incumbe a nosotros. Estoy hablando de tema financiero en este caso. La apostasía omega, la apostasía final que tendría la iglesia adventista también. Que tiene que ver con sus finanzas. Mirad esto. Es una página de 31 de diciembre de 2010. Sí, tiene ocho años. Bueno, siete años y pico. Pero esto es algo que se repartió entre los asistentes a la conferencia general. Y allí aparecen los gastos desglosados. Todo esto son las inversiones que se hacen con los diezmos de los feligreses. Yo no sé si veis algo que destaca. Pues evidentemente hay tema de farmacéuticas. Pero también hay algo. Y es tema de industria, aeroespacial y defensa. ¿Sabéis qué es eso? Cuestión militar. ¿Sabéis qué significa eso? Que a través de esta financiación se ayuda a generar más armamento. Por tanto, más muertes, más guerras. Y eso está siendo financiado con los diezmos de los feligreses. Creo que si sois conscientes de ello y sois adventistas, lo primero que haréis es dirigiros a vuestro pastor y decirle ¿Cómo podéis permitir eso? Y si pasan de vosotros, no os hacen caso. Recurrid a vuestra unión de iglesias a nivel nacional. Si no os hacen caso, recurrid más arriba. Pero evidentemente esta situación no la vais a cambiar. Porque esto está podrido y está siendo permitido por los dirigentes más encumbrados. ¿Creéis que los vais a poder cambiar a todos? Lo tenéis claro. La infiltración ha hecho su trabajo, pero también la inoperancia y las pocas ganas de decir la verdad al mundo y acomodarse económicamente como haga falta y sea preciso. No hay problemas con nadie y se invierte para generar más. Porque sí, el gobierno de Estados Unidos obliga que hay que hacer una cierta inversión de lo que entra, etcétera, etcétera. Muy bien, pero ¿hay que hacerlo en eso? ¿Hay que hacerlo en eso? Si el dinero se moviera todo para la causa de Dios, para ampliar su obra, no haría falta hacer inversiones de nada. ¡Qué vergüenza! Y no son pocas cantidades, eh. Mirad todo esto. Son dólares. Muchísimos dólares. Y esta es la nota de la persona que me lo comunicó. Me dijo, los últimos cuatro años he asistido al concelio anual del Comité Ejecutivo de la Conferencia General. Ahí lo repartieron a todos. Por tanto, no es excusa. Lo conoce muchísima gente esto. Hace tres meses, hablé personalmente con el tesorero y el inversionista de la Conferencia General y me confirmaron que hasta el día de hoy todavía invierten en armas. Yo no sé cómo os quedáis vosotros, sobre todo si sois adventistas. ¿Pero vais a tolerar esto? ¿Vais a tolerar que vuestro dinero, en vez de servir para avanzar en la causa de Dios, sirva para asesinar a personas? Sois cómplices de ello. Ahora ya no tenéis excusa. Sois cómplices. Quizás inconscientemente, pero lo sois. A partir de ahora ya conocéis la verdad. ¿Qué debéis hacer? ¿Los diezmos los seguiréis dando donde no toca? Pensároslo, porque esos ya se han convertido en la hermana de la caída Babilonia, tal como dijo Ellen White. No es que puede llegar a pasar, ya es un hecho. Y sabéis, siento mucho dolor al tener que decir esto, porque sigo amando a la iglesia adventista. Sigo queriendo que muchos de allí sean salvos y reaccionen, pero qué difícil se lo ponen a Dios, qué difícil. Y en vez de acercarse a aceptar el mensaje, se ponen en oposición contra los que decimos la verdad. La verdad de lo que hay ahí dentro y la verdad de lo que el mundo necesita conocer, despreciando el mensaje. Pensároslo, porque os estáis jugando la salvación. Y encima estáis participando del asesinato de muchas personas. De las que ya habéis participado quizás sin saberlo, pero de tantos más que van a venir en consecuencia de este tipo de inversiones. Pensároslo, os estáis jugando la salvación también vosotros.